Más que bueno de universitario, parece que el primer tiempo hicimos muy bien las cosas, obviamente que jugar con un equipo de esta jerarquía es difícil, pero voy a repetir lo que dije en Sucre hace un par de días atrás, me siento orgulloso de tener esta clase de futbolistas, para nosotros el haber pasado a esta fase de octavos de final y estar entre los 16 mejores de América, con la poca plata que le da la confederación significa para universitario, respirar un año, la planilla de mi equipo son 60 mil dólares, lo que gana un jugador en Tigres.